Soy el terreno invadido, naturaleza robada, soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Para algunos puertorriqueños, la lucha por la descolonización tiene mucho que ver con la educación y el arte. Y es que los efectos de la relación colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico se ven y se sienten. Pero en la escuela me parecía extraño tener que saber tanto sobre la historia de Estados Unidos si no sabíamos suficiente sobre la nuestra. Nos cuestionamos quiénes somos, nos cuestionamos qué somos, nos cuestionamos qué somos sin Estados Unidos. Otra consecuencia es lo que algunos llaman mentalidad colonizada, o la idea de que el país no puede sobrevivir sin los gringos. Tenemos todo el poder, todos los recursos y las herramientas para estar a cargo de nuestro propio destino. Estoy en San Juan para conocer a mujeres que cuestionan la colonización a través del arte y de la organización social. Así difunden información para descolonizar las mentes. ¡Somos más y no tenemos miedo! Conocer a Ile me tenía muy ansiosa. Soy chica. Me transporté a la Natalia adolescente escuchando los discos de Calle 13, que enseñaron a toda una generación a tener pensamiento crítico. Y leer a la voz femenina de Calle 13 cuando era adolescente. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Hoy es cantante, es compositora, es feminista. Tiene su carrera como solista y es una de las artistas puertorriqueñas jóvenes más posicionadas políticamente, premiadas y reconocidas internacionalmente. ¿Cómo resistes a la colonización? Que la música es como una gran parte de nuestra revolución, porque ahí es que podemos decir lo que realmente sentimos, que a veces nos cuesta decir hablando. Yo creo que eso es algo que estamos gritando, es información. Por eso es que estamos confundidos, estamos en el limbo este de Estado Libre Sociado, que no sabemos qué es. Y seguimos nadando ahí a los locos. Y no sabemos hacia dónde ir, porque estamos confundidos, porque todo se ha movido hacia eso. Nos quieren ignorar, nos quieren que este país deje de existir. Por eso están entrando inversionistas, aprovechándose de nuestras tierras, pero hay que demostrarles que eso no va a pasar. A mí me gusta indagar un poco en esa información de canciones, composiciones, poemas, que hablan un poco más de patriotismo, de todo eso que tanta gente le tiene tanto miedo a sentirse identificado cuando el patriotismo lo vemos constantemente en la calle, pero no asociamos eso. Porque, olvídate, si lo asocias eres independentista, eres comunista, socialista y todos los istas que puedan existir. Pues yo creo que de pequeña tenía un ideal independentista por mi familia, pero sí recuerdo tener un momento de transición en donde yo misma quería saber si esa era mi manera de pensar también. Y me he dado cuenta que sí, pero en la escuela notaba que lo que me estaban enseñando en mi familia no me lo estaban comunicando en la escuela. El mismo nombre de Puerto Rico es como un nombre colonizado. Nos lo pusieron los españoles, pero el nombre verdadero, original, que nos pusieron los taínos, fue Boriqueño. Boriqueño, de Boricua. Despierta, Boriqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño que es hora de luchar. Que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad. La libertad, la libertad, la libertad. La lucha independentista en Puerto Rico también se da de otras formas. Sasha Antonetti Lebrón es escritora y activista antirracista y fundadora de Étnica, una plataforma multimedia para amplificar las voces de mujeres y de la comunidad negra y afro-latina. Para ti, ¿qué es ser puertorriqueña? Bueno, pues para mí ser puertorriqueña es ser una mujer negra, afrodescendiente, que valora esta patria y más que nada el sudor y la sangre que se ha derramado de nuestras ancestras. Esa historia que nos han borrado de nuestra colonización, de la trata, de la esclavitud y las aportaciones de ser negros y afrodescendientes. Es lo que, desde los espacios en los que me muevo, estamos en las comunidades resistiendo, utilizando esa educación, las artes, la palabra, las imágenes, nuestra belleza como herramienta. Sasha es miembro del colectivo ILE, que suena muy parecido al nombre de la cantante ILE, pero que en yoruba significa casa. En esta ocasión, Sasha me recibió en una actividad del colectivo para debatir la gentrificación en Puerto Rico y las presiones de la relación colonial sobre la vivienda de mujeres racializadas y pobres. Empezamos. Mi hogar es el espacio donde habita mi historia. Esas pertenencias que no se guardan en maletas, ni en bultos, ni en cajas. Mi hogar resistirá el huracán hombre, el huracán coloniaje, el huracán racismo, el huracán desigualdad. Mi hogar es un espacio donde construimos patria. Hay una amenaza constante que nunca ha dejado de estar desde los tiempos de mis abuelas hasta lo que estamos viviendo hoy. Eso se ve en nuestra vivienda, en las oportunidades de trabajo, en la educación. Nuestra alternativa prácticamente es irnos de Puerto Rico, pero para los extranjeros, para los estadounidenses, el plan es que puedan venir a Puerto Rico, puedan lograr y disfrutar de unos incentivos para quedarse en Puerto Rico y generar economía. Pero a nosotros nos desplazan, ¿verdad? En otra parte de la ciudad, en el campus de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, conocí a Maya Rodríguez, quien actúa por la causa independentista desde otra trinchera, su universidad. Maya me contó cómo se sentía el impacto de la colonización desde sus épocas en la escuela. Esa máscara en sí es un vejigante, y los vejigantes son uno de las figuras de identificación cultural de Puerto Rico. Por ejemplo, nosotros tenemos una clase de historia de Puerto Rico, pero se habla la historia colonial, no se habla la historia de libertad, no se habla la historia de las taínas y los taínos, que los mataron los españoles. No se habla de un Puerto Rico revolucionario, se habla de un Puerto Rico colonial. Maya es líder estudiantil, organiza asambleas para debatir el futuro de su universidad y las decisiones tomadas por Washington que impactan su día a día. A raíz de la colonia de Estados Unidos y de depender de Estados Unidos, no se nos provee la posibilidad de un desarrollo económico, de un desarrollo cultural, de un desarrollo comercial en Puerto Rico mismo. La Universidad de Puerto Rico es una de las instituciones públicas más golpeadas por los recortes impulsados por Washington. Aquí se produce el 75% del trabajo científico de Puerto Rico. Esta universidad es motivo de orgullo para los puertorriqueños. Como sigue aumentando el crédito, sigue aumentando la matrícula, la mayor parte de la gente por ahora no lo puede pagar. Y se va minimizando e imposibilitando el acceso a los espacios que crean conciencia crítica. Por eso mismo es que van cortando los programas de pensamiento, de teoría y no los programas técnicos. El estatus territorial y político de Puerto Rico y el futuro de la isla son temas polarizantes. Pero para Ile, en momentos recientes en que han sido puestos a prueba, los puertorriqueños se han unido para defender a su país. Cuando uno es maltratado por tanto tiempo y abusado, llega un punto en que uno se cree que uno merece ese maltrato y ese abuso. Eso es parte del experimento que han querido hacer con nosotros en Puerto Rico, de que no tengamos conocimiento para ser cada vez más dependientes y creernos que no valemos nada, creernos que somos vagos, que somos inútiles. Sin embargo, pasa un huracán categoría 5 y de momento somos nosotros los que reestructuramos el país. Y de momento pasa uno que se hizo llamar gobernador, empieza a insultar al país y nosotros somos los que reaccionamos y salimos a la calle y protegemos los nuestros. El poder es cortante como los cuchillos, sacando chispas hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantillo, pa' que ninguno se aproveche de lo mío. El poder, ese poder que tenemos todos dentro y tenemos que sacarlo ya y sacar pa'l carajo a todo el mundo que no vaya a trabajar por el país. ¡Somos más y no tenemos miedo! ¡Somos más y no tenemos miedo! Pero ahora mismo me doy cuenta a través de los años que no, que hay algo que todavía nos mantiene ahí de pie. Con el coraje de frente voy a ganar la batalla, hecha de viento y de playa, soy la ola que va a romper. Quieren verme caer, pero daré bien la batalla, soy la ola que va a romper. Quieren verme caer, pero daré bien la talla, atravesar la muralla, voy contra todo pa' defender. Aquí termina nuestro segundo episodio de Descoloniza en Puerto Rico, espero en verdad que te haya gustado. Y muchísimas gracias por llegar hasta el final. Cuéntanos, ¿existen en tu país personas con la mentalidad colonizada? ¿Cómo esto se refleja? Sobre todo, no te olvides suscribirte al canal de AJ Plus Español aquí en YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos nuevos videos.